Mira estos son los cuervos Estos son los cuervos Y como la gente piensa Que estos cuervos que alimentaron a Elías Mira Unos cuervos que comen carroñeros Mira son carroñeros mira Vamos Seguimos 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 Mira Isha Escuchaste lo que dice ahí Ya la pasamos Ahora vamos Entrar aquí a donde está la torre de David El Abraham Hostel Allí que está Es para allá que vamos Amén Amén Nosotros íbamos por el lugar correcto Amén 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 Amén